Pues nada, dolmen, 30 aniversario, 30 aniversario, mira una postalita, el 30 aniversario. En el salón he montado un puestecito en el que se han juntado todas las editoriales baleares y te dan estas galletitas saladas de pan que son de las islas, mola un montón, compras algo y tal, pero si compras en dolmen cómics por valor de 30 euros, te dan la bolsita, la postal, creo que te dan otras postales, te dan las galletitas y hombre, yo ya que estaba hoy y tienen cosas muy interesantes que quería, pues no he perdido la ocasión. Me he llevado este tomo imprescindible de juez de versus muerte de Volant, que no debería faltar en ninguna colección. Esto es tremendo. Si con este ya te daban esto, pues no os preocupéis porque yo lo he hecho más gordo y también me he traído este tomaco espectacular de Carlos Pacheco con todo el arte de las páginas que hizo, bueno, y los postes y tal que hizo para Forum. Es increíble este libro. Y no contento con eso, no me podía faltar el remate final a Esther con este, Esther y su mundo, volumen 7, que pone final a todas las aventuras clásicas de Esther con esto ya y juntándolo con las nuevas aventuras y la boda, cierras un ciclo, pero es que además todo esto lleva historias inéditas en nuestro país. ¡Olé, olé, olé, olé! Menudo combo me he hecho hoy. Bueno, espera, que no he acabado, coño. Y me he llevado también, perdón, me he llevado también este Cuando no duela recordarte de Lorena Barea, que por cierto, estaba ahí la autora y me ha hecho este dibujito y que supongo que me va a tocar llorar por la situación personal con mi madre. Recomendaciones brutalísimas, portadas de Forum, Esther, Juez Dredd, cuando no lo duela recordarte, 30 aniversario de Dolmen. Tremendo. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!